Hola, Marce. Oye, ¿hace rato no te veía? Solo fui a la tienda. Ah, imagínate que estaba leyendo este libro que me encontré por ahí. ¿De qué trata? De unos niños que se perdieron en el bosque. Y imagínate que a uno casi se lo come una bruja. ¡Qué miedo! Yo nunca he visto una bruja, pero me imagino que me daría miedo. Imagínate, adivina, ¿qué estoy leyendo? No sé, Hansel y Gretel. Sí, aquí dice Hansel y Gretel. No, 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 no. Se dice Hansel y Gretel. Ah, ok. Tú siempre corrigiéndome, por Dios santo. Oye, ¿pero sabes cómo se ubicaron los niños? No, no sé. Imagínate que ellos compraron un pan de 5 mil, así como lo hacen los camarógrafos. Que les gusta tragar, perdón, comer bastante. ¿Qué comer? Se dice comer. Comer, comer, comer. Les gusta comer bastante. Y se compraron un pan como de 10 mil y empezaron a tirar migas de pan, migas de pan, migas de pan. Y así pudieron escaparse de la bruja. ¿Cómo la ves? ¿Y el pan? Pues el pan lo compraron en la panadería. ¡Qué interesante! ¡Ay, Dios mío! ¡Hola, chicos! ¡Hola! ¡Hola, Jessy! ¿Cómo van? ¿Qué hacen? Estamos leyendo un cuento de Hansel y Gretel. Dos niños que se perdieron y que para encontrar el camino, dizque dejaban migas de pan por ahí. ¡Qué interesante, ¿no? ¿Cuáles niños? ¿Cuáles niños? ¿Qué están haciendo? Estábamos buscando los niños. A ver, yo estoy hablando de los niños del cuento. ¡Haz! Oigan, chicos, ¿ustedes se imaginan qué hubiese pasado si ellos se hubiesen perdido en esta época? Pues sí. Hay otras formas de ubicarse. Por ejemplo, si se hubieran perdido en esta época, pues para eso está la tecnología. No, si se hubieran perdido en esta época, pues quizá un caballo, una vaca, qué sé yo, se hubiera comido el pan que estaban tirando, o sea, las migajas. Se hubieran quedado perdidos, se hubieran quedado perdidos, se hubieran quedado... No, hermanos. Si se hubiesen perdido en esta época, muy seguramente hubiesen utilizado una brújula. No, no, no. Los niños de ahora están súper sensibles con la tecnología. Seguramente activan el GPS. El GPS, se dice, hermanita. Estamos en español. GPS. Chicos, ¿ustedes saben qué significa GPS? Sí, ¿no? ¿Qué significa? Sistema Global Posicional. Ah, ok. Y todos los celulares lo tienen. Los aviones, los barcos, todos los instrumentos tecnológicos. Chicos, hoy con un nuevo capítulo tendremos una materia súper importante y un tema genial que se llama Puntos Cardinales. Eso le pertenece a la materia de... Yesi, Sociales. Sí, es mi materia. Bienvenidos, chicos. Este es un nuevo capítulo en el que aprender nunca fue tan divertido. Esto es... Pizarrón Mágico. Soy un tablero mágico, sabio, muy inteligente, un amigo confiable y te enseñaré. Un, dos, tres, cuatro. Tiene un gran corazón y gran felicidad. Y todos lo llamamos... Pizarrón Mágico. Aprender nunca fue tan divertido. ¿Y ese tablero, Marci? Ay, este es el pizarrón que vamos a utilizar para explicar los temas del día. Ah, sí, es verdad. ¿Y eso? Ay, hermanito. Es el tablero en el que tú vas a poder utilizar los temas del día. ¿O dónde piensas explicar? Pero, ¿cómo así si yo ya trabajé el tema del día? Eso lo sabemos. Bueno, pero ahora este es nuestro gran amigo. Pero tenemos algo muy cool. A ver, Yesi, dinos. Pues, ya que tenemos el tablero, quiero terminar de dibujar la flor de los vientos. No, 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 espera, todavía no. Primero vamos a preguntar a los niños cuál es el tema del día. ¿Qué materia tendremos para hoy? Claro, vamos con el invitado especial. Hola, Supermais. Mi nombre es Tomás y hoy quiero aprender un poco más de los puntos generales. Muchas gracias, Chao. Casi no se ve puntos cardinales. Solo estoy imaginando bananas. Serán puntos que terminan una oración. Me imagino que soy una doctora y que estoy viendo con un niño lo que él tiene en el cuerpo. Los puntos cardinales son las partes donde uno se puede orientar. Son como el norte, el este, el noroeste y el sureste. Son como los puntos que hay en los mapas, ¿no? Los puntos cardinales son este, oeste, sur y norte. Norte, sur, este y oeste. Norte, sur, oeste y este. Los puntos cardinales son el norte, el oeste, el sur y el este. Es como norte, sur, oeste y este. Norte, sur, oeste y oeste. Sirven para ubicarte, por ejemplo, el sur, norte, este y oeste. Para nosotros podernos ubicar. Por ejemplo, digamos que eso está, ese árbol está en 20 metros del océano, no sé, o que está a tal distancia del océano. Para orientarnos. Para guiarnos. Para indicarnos a dónde ir. Para uno indicarse es al frente, al lado, al lado izquierdo y atrás. A veces hay brúculas, entonces las personas las utilizan cuando a veces van a los bosques para guiarse. Los barcos tienen una brúcula, que la brújula tiene esos intercandinarles. ¿Qué tal las ocurrencias de estos niños, ah? A mí me pareció muy curioso porque es que hubo una niña, o hay una niña ahí en ese video, que se parece mucho a nuestra productora. Solamente que siguientecitos. ¿Sirvieron? Bueno, niños, ya tenemos nuestro primer tema de hoy y ese es un tema que le corresponde a Yesid. Vamos a hablar de puntos cardinales. ¿Están listos, Yesid? Sí, sí, sí. Pero antes de hablar de los puntos cardinales, ¿qué les parece si hablamos de la brújula? ¿Ustedes conocen la historia de la brújula? ¿Dónde se creó? ¿Dónde se inventó? Pues muy sencillo. La brújula inicialmente se utilizaba para la adivinación. ¿La adivinación? O sea, ¿por eso se llama brújula? ¿Porque la inventaron los brujos? Sí, yo creo. Los brujos. Eso fue los brujos, ¿verdad, Marce? Bruja, brújula, claro. Bruja, exacto. Ustedes sí no cambian definitivamente. La brújula fue utilizada en la dinastía Han, en China, hace dos mil años para hablar de la adivinación. Pero hace mil años, en la dinastía Shan, se empezó a utilizar para la navegación. Después Marco Polo la introdujo en Europa y después de esa época se utilizó para navegar por los mares, ir por la tierra. Es muy sencilla, es un instrumento bastante sencillo de hacer, de utilizar y de conocer. Bueno, yo realmente no entendí muy, muy, muy bien. Creo que quedé un poquito enredado. Lo que pasa es que a Jessy le gusta viajar mucho y él viaja mucho, entonces yo creo que por eso es que conoce a las brujas y a los brujos. Brújula. Es un instrumento, la brújula, eso, eso, eso. Pues les voy a explicar un poco. La brújula siempre va a apuntar hacia el norte. ¿Y por qué apuntar hacia el norte? Porque nuestro planeta es inmantado, norte y sur. Y la brújula siempre apunta hacia el norte. No se les olvide eso. Aunque, como les dije hace poco, ya no se usa. Utilizamos GPS y otros instrumentos de navegación. Justo lo que hablamos hace un rato. Oye, toda esa información es súper importante para nuestros niños. Antes de pasar a la teoría, ¿por qué no vamos a un corte de comerciales? No se vayan. Vamos. ¡Gracias! ¡Gracias!